Bueno, vamos a empezar repasando algunos de los títulos más importantes de este día a esta hora y hasta dentro de unos minutitos nada más que vamos a recibir a nuestro primer invitado. Hablábamos de lo que quedó de la AFIP, lo que es ahora el ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Los empleados anunciaron un apagón informático. Son 3.100 empleados en principio. En principio esto solamente de lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos que quedan sin despedidos, apartados. Recordemos que son unos 20.000 empleados en AFIP y no hay contratados, son todos de planta permanente. Y los sueldos van, bueno, llegan hasta los 30 millones de pesos como vimos ayer en la titular y hay desde los 12 millones en un sueldo promedio de la AFIP está en esos términos y a partir de ahora nadie va a poder cobrar más que lo que cobra un ministro y todos por debajo del Presidente de la Nación. Recordemos que un ministro en la República Argentina cobra en mano aproximadamente 2.700.000 pesos. La Lala, si hay que decirle a alguien que tiene que bajar de cobrar 30 millones de pesos a 2.700.000. Bueno, hablará bien de la titular del ARCA, ¿no? Que deje de ganar 30 millones y diga, bueno, está bien, me quedo con 2.700.000. Tengamos en cuenta que es un cargo, además, más político que otra cosa, pero sin duda. Imagínate, esto no es de este gobierno nada más. Los gobiernos anteriores también pasaba esto. Que el titular de la agencia gana en verdad mucho más que lo que gana el Presidente de la Nación. Pasó en el caso de Cristina, pasó en el caso de Macri y pasó en el caso de Alberto, que bueno, está bien que el titular de la AFIP gana nada más que Alberto. Está bien. 20.08, vamos a la primera nota en esta noche. Vamos a hablar con César Litvin, tributarista y Sido en el estudio Lisiqui. Litvin y asociados, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Soy Nuriam, buenas noches. Hola, buenas noches, saludo a todo el equipo. Igualmente. Bueno, a ver, en principio, digo, me puede corregir si lo que estaba diciendo no es exactamente así, pero esto pasó siempre, que el titular de la agencia recaudadora ganara más que la máxima magistratura. Esto está pasando hace más o menos 22 años, donde la AFIP tuvo autarquía, y en función de esa autarquía se estableció un fondo jerárquico, un fondo estímulo, donde una parte de la remuneración era un porcentaje o es un porcentaje de la recaudación. Y eso hace de que el sueldo a veces es inferior en un 50% o, dicho de otra manera, el fondo estímulo supera, en algunos casos, al sueldo normal. O sea, el sueldo base en realidad es un 50% de los números finales y el 50% que llega, llega como parte del estímulo de lo recaudado. Sí, claro. Depende del mes de recaudación, pero básicamente es mayor y más importante el fondo estímulo que el sueldo. Claro, claro. Lo que pasa es que en verdad, digamos, es bastante injusto, podríamos decir, para el resto de los argentinos que pagan IVA, porque en este caso es un estímulo al recaudador, que se entiende es un lugar, la AFIP, en que los empleados tienen que ganar bien, igual que los empleados de justicia, para no entrar en situaciones de contingencia o tentaciones de otras cuestiones y demás, que no siempre lo garantiza igual. Lo que yo observo es que es una asimetría con el cargo más importante del Poder Ejecutivo, que es el presidente, o con los cargos más importantes de la justicia, que es la Corte Suprema. Hay una asimetría que genera alguna polémica, pero obviamente esa asimetría es muy visible, muy objetiva. Ahora, ¿son los cargos mejor pagos del Estado, los de la AFIP? Yo creo que sí. Qué bárbaro. Y siempre fue así hace ya más de 20 años. Hace 22 años que esto es así. Imagina que un Estado puede bancarse un organismo con 20.000 empleados y con sueldos de esta naturaleza, porque esto explicaría también porque estamos como estamos, ¿no? Sí, sí. Aquí quiero hacer algunas aclaraciones. A la fe, el 31 de diciembre eran 22.000 empleados, colaboradores, entre algunos contratados, pero lo importante es que en el año 2023 entró más de 2.000. Y esos más de 2.000, en algunos casos, no tenían ni secundaria aprobado y menos igualidades como para cubrir un cargo de responsabilidad como los que tiene que cumplir un funcionario de la AFIP. ¿Estos 2.000 entraron en el 2023? Exactamente. ¿Antes del cambio de gobierno? Sí, sí. Sí, sí. Era un lugar donde se usó para dar trabajo a militantes rentados. Claro. Yo preguntaba esta tarde, mientras trataba de averiguar un poco más sobre esto, preguntaba exactamente qué hacían y me decían no, había decoradores, había traductores, había entre este grupo que entró último que se supone que son a los que quedan sin poder trabajar allí. Y yo preguntaba, ¿qué hacían? Y nada, porque imagínate que hagas un decorador sí o sí en la AFIP, tenés que tener los conocimientos, salvo que hagas algo muy administrativo, ser secretario, pero después todos son contadores, tributaristas. Sí, sí, obviamente abogados, expertos en sistemas, hay distintas disciplinas, pero no da para tener en relación de dependencia a un decorador, a lo sumo se lo contrata para un trabajo que empieza y termina. Claro. Pero bueno, eso no me consta, esa información no tengo, pero yo creo que acá es importante mirar hacia adelante qué es dable esperar de un organismo de control fiscal. Bueno, es importante que los puestos de cada uno de los integrantes del organismo tengan la idoneidad suficiente como para cumplir sus funciones, ¿sí? Y esa idoneidad se resuelve no por designaciones a dedo, sino por concursos que ha habido hace algunos años, hace muchos años ha habido concursos para ganarse el puesto de quién es el más capaz para ejercer ese puesto. Y por el otro lado, es importante tener en cuenta que en la gestión del gobierno anterior se desinvirtió en tecnología porque la parte salarial ocupaba una parte sustancial del presupuesto y lo que justamente es necesario en un organismo de estas características contarlas con las herramientas más adecuadas informáticas y eso requiere una importante inversión para mejorar la gestión de control, para mejorar la recaudación y además para hacerle más fácil la vida del contribuyente que tiene ganas de pagar, ¿sí? Que no siempre ocurre, pero cuando tiene ganas de pagar o se cae en la página de las TIP o llegan los aplicativos tarde y mal y esto también tiene que ver con un tema de tecnología y un tema de recursos humanos adecuados para manejar adecuadamente una base de datos, base de datos que tiene que asegurar el secreto fiscal. Digo, hoy que está muy de moda los ciberdelitos, sería un caos si se penetra en los sistemas informáticos de AFIP teniendo en cuenta que es información que tiene que estar protegida por el secreto fiscal. Y violar el secreto fiscal es delito, con lo cual el contribuyente que suministra y entrega toda su intimidad económica a las TIP tiene que sentirse en la confianza que esos datos no van a ser vulnerados. Es la necesidad que tiene el contribuyente de tener la confianza que son datos indispensables para la gestión tributaria pero que tienen que estar conservados sacramentalmente. Claro. Estamos hablando con César Litvin, es tributarista, estamos hablando sobre los cambios respecto de lo que quedó, lo que era la AFIP y pasa a ser el ARCA. Por ahora, de todos modos, es meramente mediático el tema porque no hay ninguna publicación oficial que así lo indique y tampoco hay nada que explique cuáles van a ser los cambios para los contribuyentes si van a seguir pagando del mismo modo, personas físicas, jurídicas... No, a ver, quiero aclarar lo siguiente. Esto es una reestructuración interna. A los contribuyentes no les cambian absolutamente nada. Bien. Tampoco a las empresas. Interna, sí. A ningún contribuyente les cambia nada. Seguirá existiendo una página, en lugar de llamarse AFIP, se llamará ARCA y tendrá menos funcionarios y básicamente tratarán de lograr una mayor eficiencia pero no les cambia a nadie, tiene que dejar de pagar los impuestos, los anticipos, las retenciones, etcétera, porque eso no cambia nada. Esto es importante aclarar porque algunos amigos me decían dejo de pagar los impuestos entonces. Claro. No, de ninguna manera. Tampoco se van a cambiar los plazos de pago ni de presentaciones en este sentido. No, de ninguna manera. ¿Había una presentación ahora por hacer o no, Lindín? Sí, sí, es muy importante porque... No sé si es bienes personales, ahora se está presentando o... El 31 de octubre va a ser el primer plazo de blanqueo que tiene la característica de ser un plazo muy importante porque es el último plazo para blanquear dinero cash en efectivo. Claro. Y es el último plazo para el blanqueo más barato, el 5%. A partir del 1 de noviembre pasa al 10% el costo de blanqueo. Sí. Pero además hoy nos enteramos que va a haber un apagón informático Sí. Para miércoles, jueves y viernes de algunas horas dentro del horario de la FIP, que eso va a complicar también la gestión de los contribuyentes, por supuesto, que quieran adherirse al blanqueo o que tengan que hacer alguna presentación digital, que son la mayoría de las presentaciones o contestar algún requerimiento o presentar algún tipo de información. En este caso la pagan los contribuyentes, ¿no? Sí, va a ser una carrera de obstáculos, teniendo en cuenta que ya empieza una reacción a este tipo de medidas que fue comunicada, que todavía no hemos visto la norma publicada del boletín oficial, pero creo que será inminente. Bien, bueno, aguardaremos eso, pero mientras tanto el consejo es importante seguir haciendo todas las presentaciones que tengan que hacerse. Aquel que se adhiere al blanqueo hacerlo en tiempo y forma, teniendo en cuenta que miércoles, jueves y viernes, en un horario a definir todavía por los empleados de la todavía AFIP, se planea hacer un apagón informático, con lo cual se le va a complicar la vida al contribuyente que tenía que hacer una presentación por estos días y no la hizo. César Litvin, tributarista, gracias por este paso por Argentinos de Bien. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. 2018, nosotros ahora seguimos así.